Urban Music Awards 2019, nominados a Album del Año, 11-11 Maluma Fantasía, Sebastián Chapa Oasis, J Balvin y Bad Bunny Sueños, Sech ADN, Manuel Turizoy 19, Fade Te juro le sacaste esa nalga a tu mai Recuerda los domingos en la villa del mar Quiero verte Quiste que lo pare con cuidadito la toca Jueves 21 de noviembre En el Centro de Espectáculos La Macarena, Medellín Urban Music Awards 2019, Medellín